Principalmente el método Suzuki nos hace personas disciplinadas, nos hace constantes y creo que eso es algo que me acompañará por siempre, más que nada en la escuela. La práctica, la repetición. Me enseñó a trabajar en equipo. Porque no es solo alumno y profesor, o solo alumno y papás, o papás y profesor. Es como el famoso Triángulo Suzuki, que se tiene que trabajar en equipo y no se puede hacer una cosa sin el otro. Y eso conlleva tener una disciplina, constancia y mucha paciencia. Porque es algo que necesitas día con día, la disciplina y es practicar diario. Diario todo lo que has aprendido, lo que no te sale, lo que sí, perfeccionar. Tener estos escalones para lograr una meta clara, en ciertos casos es la graduación del libro o el poder montar una pieza en orquesta, en conjunto, en ensamble o individualmente. Lo que se hace esforzoso la companies que recor運 con la tri a la de las mobdas. Los poemes de Trangulo